Bueno, ya tenemos a Manny Acta por ahí de nuevo de regreso. Vamos a pasar con Mixael Rosa para que le haga la primera pregunta a Manny. Bueno, básicamente, Manny inició su intervención diciendo que el mundo ha cambiado, ciertamente. Por lo regular, la Liga Dominicana pone, por así decirlo, es una especie de laboratorio de grandes ligas. Somos una liga dependiente. Sí, y no está mal, porque somos una liga dependiente por el talento y demás. No está mal, pero este año será diferente, Manny. Vamos a implementar cosas que ya allí se vieron. Lo vamos a traer a la Liga Dominicana con la salvedad de que hay personas claves ahora. Por ejemplo, quien contrató la liga para que siga el protocolo general. Una persona que estuvo trabajando en grandes ligas. Tú tuviste un equipo de grandes ligas. Yo creo que eso va a ser fundamental para que los muchachos estén en disciplina. ¿Cómo tú ves esa parte? Sí, yo primero aplaudo el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano con Salud Pública y la LIDOM. Sobre todo, Viteleo Mejía ha sido bien diligente en hacer la contratación de LJ Petra, que trabaja con los gigantes de San Francisco. Y se ha coordinado todo lo del protocolo. Pero sobre todo, el personal de salud pública ha sido excelente. Nosotros tuvimos muchísimas reuniones antes de dar comienzo a estos entrenamientos. para hablar de, en realidad, qué se estaba llevando a cabo en las grandes ligas, en la MLB. Y cómo podíamos quizás no hacer todo 100% aquí, porque es imposible. Pero sí, tenemos un protocolo en su lugar que vamos a tratar de cumplirlo. Y los muchachos saben la responsabilidad que tienen en sus manos, porque el campeonato se está celebrando para la fanaticada y para los jugadores que se pasaron el verano sin jugar, no solamente no puliendo sus habilidades, sino también que no estaban devengando un salario. Y cada quien, tú sabes, necesita sustentar su familia. Entonces, no queremos y le enfatizamos diariamente que se necesita disciplina y que se necesita responsabilidad, porque nadie quiere ser el causante de un brote masivo que pueda parar el torneo o que haya que cancelar la temporada. Esperemos que ese no sea el caso. Y los muchachos están entendiéndolo. Lo único que, tú sabes, es bien difícil aquí, porque en Estados Unidos muy poca gente vive en la ciudad donde están jugando. Entonces, es más fácil controlarlo porque ellos están o se quedan en un hotel o están en un apartamento y van del apartamento al estadio y viceversa. Pero aquí, la gran mayoría de los jugadores nativos están en su casa. Están en República Dominicana y quizás están en contacto con gente de su familia. Su familia quizás esté en contacto con otra gente, que si el barrio, la esquina. Entonces, eso es algo que los muchachos van a tener que controlar, que van a tener que hacer sus ajustes. Y es justo. Eso es lo único que se está pidiendo para que todo el compromiso que ha hecho el gobierno dominicano ayudando a la Lidón, como el compromiso que ha hecho la propia Lidón con Vitellio y el trabajazo que está haciendo desde un principio el Departamento de Salud Pública, pues no quede mal. Adelante, Stalin Camilo. En ese momento, Normani, ¿cuál fue la parte más difícil para tú poder adaptarte en estas nuevas reglas en MLB? ¿Y cuál tú crees que será la más difícil para que los jóvenes, los muchachos en el terreno, se puedan adaptar a las nuevas normas para poder ser efectivo el torneo, el vendiendo torneo invernal? Fíjate, lo más difícil fue el distanciamiento social, porque en la pelota y nosotros como dominicanos y cuando tú tienes un clubhouse de gente que está mucho tiempo junto, ya tú sabes, tienen una camaradería que la gente, tú sabes, no se quiere acostumbrar a estar alejado. El cuerpo de coaches fue dividido completamente, todos no podíamos estar en un cuarto, o sea, solo se permitía una cantidad de personas por pies cuadrados, entonces eso era difícil. A veces jugábamos en la ruta, una parte del cuerpo de coaches estaba en los locker rooms, los otros estaban en una suite allá arriba, imagínate como que estemos en el Quiqueya, unos coaches están en el clubhouse cambiándose y los otros están en una suite allá arriba cambiándose porque había que dispersar a la gente. Yo creo que eso fue lo más difícil, porque si ustedes se fijan y todavía se ven las transmisiones, hay mucha gente que sigue rompiendo el protocolo, porque tú no estás supuesto a estar dándote las manos, tú no estás supuesto a estar abrazándote, y cuando dan un palo todo el mundo está celebrando y rompiendo. Entonces, la otra parte era la mascarilla, tener la mascarilla puesta todo el tiempo dentro del clubhouse, eso no es cómodo, la gente cree, el que no entiende el juego piensa que uno llega al estadio a las seis y media de la tarde y a las siete empieza un juego de pelota, y nosotros estamos ahí desde las dos y media, los coaches, los peloteros llegan a las una y media, a las dos de la tarde, y todo ese tiempo que tú no estás en el terreno de juego como jugador o como coach, tú tienes que tener la mascarilla puesta. Entonces, eso fue, tú sabes, lo más difícil, y también poder uno ser policía en el clubhouse y que nadie se ofendiera, que si yo te veo sin la mascarilla, yo tener que decirte, ponte la mascarilla, por favor. Eso no fue fácil, porque el resto de cosas, por ejemplo, el buffet, uno comía en estilo buffet, toda la comida del mundo. Ahora eso estaba prohibido, y lo que había eran un par de cajitas de comida, que las opciones estaban limitadas, pero nosotros de donde venimos, uno, tú sabes, no se puede acostumbrar a lo bueno tan rápido, o sea, ¿quién se va a quejar de que nada más te estaban ofreciendo pollo y res cuando hay muchísima gente en el mundo que ni siquiera prende en el caldero? Entonces, yo diría que el distanciamiento social y la mascarilla fue lo más difícil, porque las pruebas, aunque eran un día sí y un día no, era saliva, y se hacía bien rápido, y ya eso se convirtió en una rutina. Exacto. Fíjate, Manny, es interesante, estuvimos por aquí a Hansel Alberto la semana pasada, estuvimos conversando con él en relación a este tema. ¿Cuál fue la principal queja de los jugadores? O sea, en un principio nosotros vimos, y me refiero más a los jugadores, porque son los que están en el terreno, ya los coaches, ustedes ya han pasado por unas experiencias en la vida, y ya también hay que cuidarse, pero ¿cuál fue la principal queja de los jugadores en relación a este panorama que tuvimos? En la ruta, no poder salir del hotel, tú sabes que eso era algo que como se salió del control un poquito al principio, después de los problemas que tuvieron los Marlins y los Cardenales, MLB pues apretó un poco más y tenía seguridad en los hoteles, cada hotel tenía seguridad, donde uno no podía estar saliendo del hotel, tú sabes, salir a comprar, a ir al restaurante a comer, toda la comida tenía que salir de ahí mismo, entonces el que iba a salir, si era compro un café o lo que sea, tenía que ser registrado, firmar una hoja o quizás, tú sabes, no hacerlo, porque tenía que pedir permiso, entonces para mí, los jugadores, eso fue lo más difícil para ellos. El caso de la comida es cerquita, porque esos muchachos en todas las ciudades que van quieren ir a un restaurante, tú sabes que les gusta traer comida dominicana, que si vamos allí, que nos traen la comida dominicana, y no se permitía comida de fuera, ya esa comida venía empacada de una compañía, y creo que eso también molestaba, porque cuando tú vas de buffet a dos cajetitas de comida, esto es lo que hay, y esto es lo que tú tienes que comer, ya es diferente, aparte de que no podíamos tampoco estar sentados en una cafetería todos juntos, en muchos sitios cuando jugábamos fuera, comíamos en las gradas, ¿no entiendes?, pocillas y mesas y cosas así, y eso yo creo que era lo más incómodo para ellos. Manny, ¿se les siguió pagando la dieta que se les da a los jugadores para el asunto de la comida, independientemente de que no podían salir de los hoteles? Sí, 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 eso seguía normal, cuando comenzó lo que se llamaba la burbuja, al final, todos los equipos que estaban involucrados en los playoffs, o que tenían chance de ir a los playoffs, en el caso de nosotros, hasta que fuimos eliminados, pues entonces MLB cubría toda la comida, o los equipos pagaban por la comida que tú ordenaras en el hotel, pero era porque se querían asegurar que nadie ordenara Uber Eats o cualquier tipo de comida. Exacto, comida de fuera, y creo que eso, tú sabes, pues era una forma de ellos decirle, ok, te estamos prohibiendo que salgas, pues entonces te vamos a pagar la comida, parte de la dieta. Entiendo, adelante, Misael, antes de pasar con Misael, el honrón de Joey Wendell y Tampa le ganan a los Doyers, una por cero van al cierre de la primera entrada, adelante Misael. Bueno, hablemos de béisbol, Estrellas Orientales 2020-2021. Sabemos todos que uno de los equipos con más talentos disponibles, nativos, la temporada pasada lamentablemente fue un mal arranque, sabemos que la muestra es pequeña, 50 partidos solamente. Pero ¿cuál es el plan de las Estrellas Orientales para este año? Prácticamente un consenso, vemos que todos los equipos están trayendo lanzadores, fundamentalmente abridores, para que cubran la ruta completa. Sabemos que eso es muy importante en la Liga. Hablamos de las Estrellas Orientales para este año. Sí, la pandemia obviamente ha cambiado el pool de jugadores que nosotros tenemos. Ves que todo el mundo está importando a los lanzadores porque hay muchos jugadores disponibles debido a que no jugaron en los Estados Unidos. Y en el caso de nosotros no es la excepción. Entonces hicimos una importación de siete lanzadores, seis abridores, un relevista y tres jugadores de posición donde algunos de esos lanzadores van a lanzar en piggyback, como se está viendo ahora en algunos de los juegos de grandes ligas. Algunos van a abrir, otros le van a seguir y cosas así, porque tenemos suficiente material nativo. Entonces nosotros tenemos un excelente material nativo, pero los otros equipos también, porque van a tener mucha gente a disposición que el año pasado quizás ni pasaron por aquí. Lo impresionante de nosotros es que desde el primer día de práctica, hoy nosotros tuvimos 49 jugadores ahí y básicamente está el equipo que puede empezar desde el primer día sin los importados. O sea, ya nosotros estábamos en el minicamp contando con Junior Lake, con Brito, con Domingo Leiva, con Guerrero, Gustavo Núñez, Santana, Cristian Santana. Todos esos muchachos, aparte de algunos de los prospectos que en el pasado no se les permitía ni siquiera acercarse por la fatiga extrema, yo estuve contentísimo y sorprendido de ver un muchacho como Domingo Acevedo, tú sabes que era un tipo que no había chance de uno poder conseguir un permiso anteriormente. Ya lo tenemos practicando con nosotros, tenemos a Uzeta, que es un prospecto de los Dodgers también, que no le daban permiso anteriormente. Tenemos a Jensi Díaz, que ha lanzado en grandes ligas con Toronto. Y un sinnúmero de muchachos más que ya están desde un principio ahí, ellos saben que necesitan la repetición, los equipos de grandes ligas no jugaron en la liga menor y esta intrusional que tienen ahora tampoco le da abasto. Y pues por eso tú vas a ver un mejor material aquí. Nosotros estamos listos desde un principio, ya el lunes viene Francisco Mejía, que es un bate, tú sabes, de suma importancia y buen receptor en esta liga. Y lo vamos a tener este año, que no lo pudimos tener el año pasado por algunos problemas familiares que él tuvo. Y nada, los muchachos van a seguir, tú sabes, llegando poco a poco. Y sabemos que es el caso de la liga completa y va a ser una temporada bien reñida. Pero estamos contando con ese material joven, nativo. León Díaz está aquí desde el primer día, que estuvo mucho tiempo en grandes ligas con los Marlins. Y tú sabes, yo estoy ansioso. Atención, Manny, pero ese es el equipo del final, no solo del inicio. Pero que son 30 juegos, aquí nadie puede venir. No, no, precisamente, precisamente. Y en este contexto nadie puede decir, no, yo voy a jugar un mes, un mes en la temporada. Un mes en la temporada. Exacto, exacto, exacto. Estamos contentos con ese material. Stalin Camilo. Nos están preguntando los fanáticos en la transmisión que están saludándote, Manny, por tu buena temporada en MLB, específicamente con Cielter y Esperanzados, con relación a las estrellas orientales, nos preguntan por los casos de figuras de peso de las grandes ligas. Y nos preguntan específicamente por el caso de Robinson Cano y Miguel Sano. ¿Existen posibilidades que participen en este año? Es muy difícil que nosotros veamos a esos muchachos. Yo entiendo a los fanáticos, tú sabes que ellos quisieran verlo y preguntan todo el tiempo, pero sin COVID no participaban esos jugadores. Exacto. Tú me entiendes. Entonces, en esta situación, jugadores que son establecidos en grandes ligas, algunos que son estrellas, no van a tomarse el chance de tener. Después que pasaron todo ese trabajo en Estados Unidos con ese protocolo, venir a Dominicana a hacer lo mismo. Además, la gente tiene que tener pendiente y se le olvida que cuando los equipos le prohíben a los jugadores o le piden que no jueguen en la temporada invernal, ellos no lo están protegiendo para este año. Ya este año la temporada terminó. Ellos lo están protegiendo para la próxima. Entonces, que venga un jugador de esos, que esté establecido en grandes ligas y se lesione aquí y ellos lo pierdan para el siguiente año. Es muy difícil para ellos. Así que yo sé que hay gente que tiene mucha esperanza porque la temporada fue corta y le han vendido el sueño de que van a jugar mucho en grandes ligas establecidos. En realidad, yo le pido a ellos que su expectativa la bajen un poquito. Fíjate, Manny, quiero volver al caso de las grandes ligas. Le voy a dejar más la lidón a los muchachos. Yo estoy ahí en Estados Unidos. El comisionado Robert Manfred dijo en el día de hoy que él quiere mantener las reglas del corredor en segunda cuando vengan el extrair en el corredor en segunda a Sinau. Me gustaría, ya que tú lo viviste, estuviste ahí en el terreno, yo sé que los pitchers especialmente no les gustaba, no les gusta esta regla, pero el comisionado dijo que, a mí me sorprendió, pero el comisionado dijo que esta regla tuvo una gran aceptación a medida que fue pasando la temporada. ¿Es cierto eso? ¿Que eso del corredor en segunda a Sinau fue aceptado por la mayoría? ¿Cómo tú lo ves? Sí, él tiene razón. Porque, inclusive, yo no era fanático de eso cuando se anunció y cuando se hizo en las ligas menores y cosas así. Y a medida que fue pasando el tiempo y se implementó, me convertí también fanático en estas reglas. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día, aparte de que están tratando de acelerar el juego un poco, están tratando de proteger los brazos por la cantidad, tú sabes, de innings, a veces que se juega 17, 18 innings y ponen los equipos en aprieto. Pero esa situación trae más estrategia que todo el juego completo. Y a veces tú te pasas una semana sin utilizar una estrategia. Y cuando tú tienes que poner ese corredor en segunda, Sinau, eso es mucha estrategia. El toque está en la mente, yo me imagino. Exacto, porque el toque que no se utiliza y la gente se queja de que no se utiliza, se pone en juego. Claro, porque viene, especialmente si viene la parte de atrás del line-up. Gente, tú sabes, que no son buenos bateadores. Y entonces te trae la otra. Bueno, pues si él toca, vamos a llenar la base. Bueno, pues si él toca, no le vamos a pichear atrás. O lo vamos a bolear y vamos a buscar doble play con él. Oye, te pone a pensar. Entonces también está el caso del bullpen. Bien, estamos en la ruta. No quiero tocar nada más irme para arriba por una porque ellos están en la casa, van a hacer lo mismo. El bullpen de nosotros está más flojo. Vamos a hacer swing para tratar de hacer más de una carrera. Oye, el bullpen de nosotros está muy bueno. Yo creo que si anotamos aunque sea una carrera, podemos traer a fulano de tal y va a sacar ese cero y ganamos. Hay un sinnúmero de estrategias que sobrepasan el juego de ese día y la semana completa. Y yo me convertí en fanático. Aparte de que tú sabes que no te va a pasar la noche entera en el juego. Desde que llegó al décimo, bueno, ya aquí alguien va a anotar y se va a acabar. Este año, déjenme dar este dato. Dos datos de las cosas que dice Maniaca. Primero, hubo 68 extra innings este año y solamente dos juegos, dos, llegaron a 13 innings. Ninguno pasó de tres entradas. De 68 extra innings, dos a 13 innings. Eso es excelente. Segundo, los juegos de grandes ligas, en vez de durar menos, duraron más. Generalmente, los juegos normales duraban tres, el máximo había sido tres horas, cinco minutos, 56 segundos. Este año duraron sobre tres horas, siete minutos. Que esa es una de las cosas que Mayor Lee de alguna manera va a tratar, va a tener que tratar de mejorar, ver la forma en que mejoran eso del tiempo. Pero antes de pasar a Mixael, entonces, ¿tú crees que estas reglas que, por ejemplo, tuvimos a Tony Peña por aquí y nos dijo que no le gustaba esa regla? Y creo que el mismo Junior Novoa también nos dijo que no le gustaba mucho esa regla. ¿Pero tú crees que esa regla es ideal para los juegos de Lidón? Especialmente porque a veces un juego de nueve entradas de Lidón, fácilmente se te mete en cuatro horas. Te voy a decir algo. Nosotros la vamos a utilizar por lo que está sucediendo ahora. Y creo que en el futuro va a ser ideal. Lo único que nosotros, el provecho, lo que nos conviene a nosotros, que tenemos del lado de nosotros, es que el roster de nosotros es más grande. Es que aquí se puede cambiar diariamente. En grandes ligas es más ideal porque tú a veces nada más tienes siete lanzadores en el bullpen y quizás dos o tres de esos no están disponibles esa noche. Pero aquí no. Aquí yo pongo diez relevitas, que era lo que pasaba anteriormente. Diez relevitas diario. Y mañana yo bajo esos diez y subo diez más. Entonces, por eso es que los extraíneos aquí no importan. Pero en realidad, la dinámica del juego, tú sabes, las cosas han cambiado. Todo ha cambiado, como ustedes saben. Y yo creo que el comisionado está empujando para que eso pase. Y nosotros, que nos gusta el, tú sabes, el béisbol clásico, lo que se hacía, o cómo se juega de pelota. Uno lo ve como están cambiando el juego. Pero al final del día, nosotros estamos evolucionando como personas y el juego también está evolucionando. Y ese tipo de cosas se pone en práctica. Y si funciona y le gusta a la gente, pues se hace. Yo te digo que a mí no me gustaba. Porque yo decía, pero es que eso no es pelota. Por Dios, ¿cómo vamos haciendo esto? Pero es que a los dos equipos le están dando la misma oportunidad. Entonces, cuando yo vi todas las estrategias, eso fue lo que me gustó y me llamó la atención. Yo no tengo problema si lo dejan. Que hay que decir, por cierto, que la mayoría de los extra innings, bajo la situación del corredor en segunda, fueron ganados por los equipos visitantes. Porque entonces, cuando el visitante anota, le pone presión al home club. Eso no es que yo te juro en segunda. En principio, uno creyó que sería diferente. Sería diferente. Pero el que anota es que en el béisbol, lo digan este dato, el 65% de las veces que un equipo anota primero, gana el juego. ¿Por qué le pone presión al otro? Efectivamente. Bueno, estamos con Manny Acta aquí en Pío Deportes. Misal Rosa, Stalin Camilo, un servidor de Dwin Cohen, en los controles Rafael Félix, David Fernández y Rafael Rodríguez, a través de CDN Radio y todas nuestras plataformas digitales. Stalin Camilo, adelante. Perdón, Misal Rosa, adelante. Bueno, Manny, a propósito de estrategias, yo recuerdo que cuando tú debutaste en la Liga Dominicana como gerente general, fuiste el precursor de esta idea de las ruedas de prensa semanales para dar a conocer lo que había, porque aquí hay muchas cosas que explicar, para que el fanático entienda el porqué de cada movimiento. Este año no hubo béisbol, por lo que no hay analítica, no hay número, no se tiene nada de los jugadores. Yo entiendo que vamos a volver atrás en cuanto a eso, porque se va a vivir del ojo por ciento. ¿Quién está caliente al momento? ¿Cuándo tú lo tienes? ¿Cómo le fue a fulanito en tal liga? ¿Cómo ustedes se sienten con esa situación? Ya se habló en operaciones de béisbol, el dirigente, el coaching staff completo. ¿Cómo van a manejar esa situación de jugar un poquito a la antigua? Sí, fíjate, Misal. Nosotros lo que hemos hecho a través de los años, como quiera, es que nos gusta la compilación de los últimos tres años. A mí no me hable de lo que fulano hizo hace cinco años. Nosotros siempre hemos utilizado condensar los últimos tres años. Nosotros tenemos un acuerdo con Baseball Data, que lo hemos utilizado anualmente, y eso es lo que nosotros le pedimos a los muchachos, que nos den la compilación de los últimos tres años. Bueno, pues ahora van a ser quizás los últimos dos, porque este no se jugó. Y en la Lidon, pues sí se ha jugado en los últimos tres años. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Es menos estadística, pero nos vamos a quedar con eso. Porque yo no puedo tampoco nada más hacer decisiones por la última semana. ¿Tú entiendes? Cuando es algo tan importante y ya eso se va al paso, nosotros lo vamos a ir resolviendo aquí. Además, cada jugador en esta liga tiene un historial, el cuerpo de coches de cada equipo conoce a cada quien. Y la liga va a ser bien reñida por eso, porque van a haber muchos jugadores desconocidos. Cuando nosotros tiremos estos brazos, los seis equipos, brazos que nunca han lanzado aquí, que estén tirando casi 100 millas por hora, que nunca nadie lo ha visto, que no lo conoce, entonces se le va a hacer un poquito difícil a los bateadores. ¿Cómo hace Tampa? ¿Cómo se hace en el béisbol, donde tú no dejas que el lanzador abridor se enfrente al line-up tres veces consecutivas? A menos que no sea un caballón de esos caballones número uno, de verdad. Cuando tú le vas cambiando los diferentes ángulos al line-up, a los bateadores que vienen, al bateo se le hace más difícil. Y eso se vio este año en las grandes ligas, principalmente porque los bateadores no tenían suficientes juegos de entrenamiento y también porque a los lanzadores no estar estrechados le vivían cambiando el look. Atención, un dato. Perdona, un dato. El equipo de Tampa, que hoy está en la Serie Mundial, fue el equipo que menos salida de calidad tuvo. Es decir, ellos no exponen a sus lanzadores a una tercera vuelta. ¿Por qué no hace sentido? Porque los números suben exponencialmente la ofensiva contraria. Para que ustedes vean, señores, antes se hablaba de salida de calidad, Tampa no va con eso. Sí, pero perdóname, perdóname. Eso tú lo puedes hacer en grandes ligas, en una temporada de 60 juegos y en Lidón, pero en 162 no porque vas a reventar el bullpen. Claro, bueno. Tú vas a reventar el bullpen. A mitad de temporada ya vas a tener el bullpen reventado. Eso es usar de cuatro, cinco pitches diario. Ustedes saben que eso... Sí. Ahora, en la Liga Dominicana, sí. Sí, pero eso lo hacen usualmente los equipos con la parte de atrás de la rotación. Porque cuando tú tienes, tú sabes, los caballones que son los números uno, de verdad. Esos tipos, tú lo dejas que pasen del sexto inning si ellos van bien. Porque los números de ellos, aunque aumenten en la tercera vez que ellos vengan a los bateadores, no es igual que el que tú tienes de quinto abridor o de cuarto abridor. Entonces, los openers, perdón, los openers y ese tipo de cosas usualmente se usan con los tipos que son de la parte de atrás de la rotación, que sean novatos o que quizás no haya tanta confianza de que pueda durar cinco o seis innings ahí. Y así es que se hacen. Entonces, aquí en Lidón, como los muchachos, la gran mayoría no están estrechados, tú tienes suficientes brazos, eso ha funcionado, se ha hecho anteriormente y mantiene también a los muchachos frescos porque tú sabes que aunque hay pandemia y no hay fatiga extrema, muchos de esos prospectos que están llegando aquí toditos vienen con unas indicaciones, como quieras. Eso no es de que... Nada más son 30 juegos, ponlo a pichar ahí. No, aunque sean 30 juegos, como quieras, no puede pichar dos días consecutivos. Si te tira dos innings hoy, tiene que darle por lo menos dos días libres. Si te tira tres innings, no puede pichar hasta en cuatro o cinco días. Entonces, todo ese tipo de cosas se toma en consideración que a veces el fanático de fuera no tiene acceso a esa información. Adelante, Stalin, Camilo. La semana pasada ustedes comenzaron con lo que es su campamento de entrenamiento y donde vimos figuras importantes sin tegras rápidamente, entre ellos Junior Lake. En este entrenamiento se hicieron las pruebas de rigor para poder entrenar. ¿Cuál es su parecer sobre estos primeros días de pruebas con relación a Lidon? ¿Hubo algún inconveniente con los jugadores y las pruebas? Para nada. Te digo que ha sido excelente el apoyo de Salud Pública. Una organización y un proceso bien fluido. Desde el primer día que nosotros hicimos todo eso, inclusive más de 100 pruebas se hizo porque teníamos también a los empleados del estadio, hasta los que entran a limpiadas porque nosotros salimos. Todo ese tipo de cosas y esa gente han sido diligentes, han sido puntual, organizados. Entonces, todo eso ha sido de una manera que espero que continúe así y que los muchachos, tú sabes, asuman la responsabilidad y lo hagan. El hecho, por ejemplo, el equipo de nosotros, nosotros estamos para cumplir con el protocolo como se hizo en muchos de los entrenamientos, tenemos dos tandas de prácticas para no tener... Hoy teníamos 49 jugadores con los lanzadores también. No podíamos tener 49 jugadores ahí. Y nosotros estamos dividiéndolo. Los lanzadores de nosotros están en Hiroshima Toyo Carp, en el complejo de ellos. Van allá, lanzan su bullpen, hacen su práctica de fildeo y los jugadores de posición se quedan aquí en el estadio de Telo Vargas. Entonces, nosotros tenemos dos tandas. Practicamos en la mañana, se van los muchachos, desinfectamos, llega el segundo grupo a las dos horas después y tenemos una segunda práctica hasta que ya comencemos a jugar los juegos de pretemporada. Este año no hay round robin por esta situación, sino que vamos a tener siete cuatro. Primero contra el cuarto, segundo contra el tercero, como se hacía anteriormente al round robin luego de la expansión de 1983 cuando entraron los azucareros y los caimanes. En este tipo de situación, al no haber round robin, ¿quién tú crees que sale más favorecido? ¿El equipo ofensivo o el equipo que quizás no tenga esa gran ofensiva pero que tiene un mejor picheo? Yo siempre me voy por el picheo. Para mí el picheo es lo primordial en el juego de pelota. Yo soy amante del round robin. A mí me gusta el round robin. Esta modalidad diferente se está haciendo por lo de la pandemia para tratar de tener un poquito más control durante esa fase de la temporada y tú sabes lo preocupante del siete cuatro cruzado es que le toque a las estrellas orientales con los gigantes del Ciba o a las estrellas orientales con las águilas cibaeñas o las águilas con los toros cruzado un siete cuatro y que el I6 escogido jueguen en la capital todos los días sin moverse de ahí. Entonces, eso es lo único que me preocupa. Se me había pensado en eso, ¿no? Sí, eso es preocupante y también el hecho de que cuando tú juegas en el round robin tú te enfrentas a todo el mundo y si hay un equipo como ha pasado en el pasado de que hay un equipo que no se estructuró bien que doy 16 por ejemplo como el otro del este una vez. Exacto, entonces, hey, nosotros queremos también participar de esa que no me vaya a tocar con el fuerte que me va a sacar de una vez pero nosotros apoyamos eso entendemos lo que la línea está haciendo porque es un año diferente y hay que hacer ajustes y entendemos la situación. En relación a eso mira que interesante lo que tú acabas de mencionar ¿tú crees que ese 7-4 se podría jugar? Ya que no tenemos fanáticos y no sabemos tenemos dudas de que vaya a haber fanáticos para los playoffs ¿tú crees que sería propicio y tú piensas que se puede hacer por ejemplo en un 7-4 jugar dos partidos en una casa dos partidos en otra y terminar con uno uno y uno para no tener que estar viajando todos los días? Te diré que aquí ya no es necesario porque hemos hecho mucho progreso con las autopistas y en realidad ya un viaje tú sabes de San Pedro a Santiago aunque sigue siendo largo no es lo que era en el pasado entonces eso conlleva un gasto enorme y ustedes saben que por la pandemia como tú acabas de indicar quizás sin fanáticos va a ser un compromiso económico que el gobierno está ayudando la liga y los equipos nosotros vamos forzados entonces tú tener que agarrar 40 50 habitaciones por una noche eso ya el presupuesto lo dispara también yo creo que es difícil aunque cada equipo tú sabes tiene la potestad de hacerlo si quieres si nosotros si se van a hacer así y nosotros nos toca jugar para el Cibao pues ni modo nosotros nos vamos a pasar a San Pedro para tener que regresar ya al día siguiente pero por eso creo que lo van a mantener en el 1 y 1 1 y 1 para que los gastos bajen y que nadie vaya tan forzado con o sea con la viajadera adelante Mixael bueno una temporada de solo 30 partidos no más de round robin pero yo veo la temporada regular como una especie de round robin cada juego va a contar claro la gente dirá pero Mixael son 50 partidos regularmente pero ahora 30 man el approach evidentemente tiene que cambiar no hay mucho tiempo para que alguien se ponga en forma y venga a rendir como ustedes están tratando esa situación de esta manera nosotros nos mantuvimos en contacto todo el año con nuestros jugadores especialmente los nativos que no estaban participando en Estados Unidos y hemos sido claros con los importados también aquí no puede venir gente de que para entrar en la temporada tratando de ponerse en forma nosotros tenemos que llega el encendido desde que comienza la temporada hoy hoy estábamos mencionando eso y tú sabes tú manejas esos números bien todos los equipos en la Lido en la serie de 5 en la temporada de 50 juegos pasan todos por una rachita de que pierden 5 o 6 consecutivos todo el mundo 5 o 6 consecutivos a veces hasta dos veces y quizás tú te puedas recuperar y hoy estábamos hablando con algunos de los muchachos ahí bueno pero el 5 y 6 ahora se convierte en 3 y 4 ahora tú no puedes estar dejando tú sabes perder rachita de 4 juegos o de 3 tener múltiples rachitas de esas ya los 30 juegos te van a caer encima entonces eso es algo que va a ser algo tú sabes cuidadoso porque un refuerzo son 30 juegos entonces que desde que pasen 3 juegos y le vayas tú lo vas a sacar tampoco así ¿entiendes? entonces eso conlleva un balance y por eso nosotros estamos concentrándonos más en el material nativo a los muchachos se les habló no pueden venir para acá tú sabes a ponerse en forma de los entrenamientos practiquen de su cuenta para cuando ustedes lleguen aquí estén listos ya hoy nosotros los muchachos estaban corriendo la base hoy en el primer día porque nos mantuvimos en comunicación sí nos mantuvimos en comunicación y ellos el mini camp también ayudó a acelerar el proceso adelante Stalin Camilo en caso de suceder un contagio o un brote dentro del equipo y quiera Dios que no suceda estamos rezando para que no pase Maniacta ya tiene en el papel un plan de contingencia en caso de pasar eso bueno lo que nos ayuda a nosotros es el roster como dijimos anteriormente la liga se va a encargar de de dictaminar cuántos jugadores si es un brote masivo si se necesita que se pierdan 4, 5, 10, 15 jugadores porque el tener un rote de 38 semanal y tener un pool de jugadores de alrededor de 50 que nosotros vamos a tener ahí preparado te da la facilidad de que si dos quedaron infectados o tres ah bueno no usted se va para cuarentena y vienen tres más porque no es como en grandes ligas ahora que ah pero hay que poner gente en el rote de 40 y tú sabes ya eso indica dinero para la pensión indica muchísimo gasto extra aquí no aquí nosotros estamos pensando en tener un pool de 50 el rote semanal son 38 nosotros vamos a tratar de mantener 12 jugadores más no vamos a decir que una burbuja pero lo vamos a mantener lo vamos a mantener ahí en el área de San Pedro que no se vayan para Jimaní para Pedernal y que después tienen que llamarlos ligándose con gente por allá tú entiendes entonces yo creo que el roster nos da la flexibilidad en esta liga de que como son 38 en una semana bueno si se quizás ojalá que nadie pero si hayan 2 o 3 ojalá que no sean los 3 que batean en el medio del line up tú me entiendes pero vamos por encima hay que seguir adelante con el resto de los jugadores aunque la liga es que al final va a tomar la decisión de qué cantidad de jugadores provocaría un paro Manny volviendo a las grandes ligas tú mencionaste hace un ratito a Tampa Bay y aquí aquí me quiero enfocar con la siguiente pregunta llevan 3 años el equipo los Rays ganando sobre 90 juegos con una de las nóminas más bajas del béisbol con un modelo de juego que hace unos días decía creo que fue no recuerdo si fue el manager de Texas alguien dijo lo estuve escuchando aquí en MLB Network de que Kevin Cash dirige ese equipo como se dirige en el béisbol colegial parece como si fuera un equipo dirigido bajo las bases del colegial este modo que hasta ahora le ha dado resultado al equipo de Tampa Bay este modelo pocas estrellas pero mucho movimiento por parte del dirigente muchas haciendo muchas cosas que al principio parecían inverosímiles tú crees que este modelo está será emulado especialmente por esas organizaciones que no tienen los molongos que tienen las organizaciones de mucho dinero si ese tipo de 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 equipo como Tampa ha sido emulado hace mucho y Tampa quizás no son los primeros en hacer eso yo tuve los indios de Cleveland los indios de Cleveland creían mucho en eso porque como tú indicaste tú puedes hacer eso cuando tienes un equipo que la nómina es baja porque tú no tienes muchos super estrellas porque tú tienes muchachos jóvenes que tú le dices mira tú vas a jugar nada más contra azul y mira tú vas a jugar nada más contra derecho cuando tú tienes un equipo que tiene una nómina de 180 220 millones de dólares que tú tienes a los Betts y a los George y a toda esa gente ahí entonces tú no tú no puedes correr el equipo igual que Tampa porque en realidad esos no son jugadores de hacer platoon de hacer de jugar contra derecho y contra azul entonces hay muchos equipos en grandes ligas ya que hacen eso lo que pasa es que los Reyes hacen un excelente trabajo desarrollando picheo que es lo primordial y de esa manera es que se puede hacer porque si tú tienes un cerrador que es un tipo que gana 15 millones de dólares vamos a poner Mariano en esos tipos puede traer a esos tipos de que en el séptimo o en el sexto no entiendes es se está haciendo lo correcto en lo que al béisbol analítico tú sabes se habla pero ellos ellos no están contentos ellos no están cómodos porque los jugadores los cerradores ellos ven los salvados como lo que le va a traer dinero tú me entiendes entonces hey tú no puedes estar trayéndome a mí en el séptimo todo el tiempo porque a mí cuando yo vaya así a gente libre si yo no salve 40 juegos a mí no me van a pagar tú puedes hacer eso con ese tipo de nómina ese tipo de equipo y hay muchos que ya lo emulan pero no va a pasar con los equipos tú sabes con esa nómina pesada que si tú tienes cuatro abridores de esos pesados como tenía Boston y como tenían los Yankees tú no puedes estar haciendo ese tipo de cosas porque esos tipos aparte de que son veteranos que tienen una voz no te van a estar aceptando que tú le abra un novato para que tire un in y para después yo venir atrás de ellos y romperle su rutina de cómo ellos se preparan para abrir un juego así que te digo que sí va a ser emulado o está siendo emulado por muchos equipos porque ya tú sabes el juego ha cambiado la gente dice bueno los veteranos lo están sacando del juego de pelota bla 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 pero es que ya los equipos han aprendido que quizás no a conveniencia de uno o de los jugadores de que si yo sé que no voy a competir tú entiendes que no voy a ganar que mis chances no son muy buenos entonces ellos han dejado de gastar esa cantidad de dinero y lo que hacen que ponen un muchacho o hacen un platón una combinación que te pueda producir lo mismo que te puede producir un tipo que él solo gana 8 millones de dólares y después te pueden conseguir dos muchachos de 2 millones y lo hacen por 4 millones entonces ya eso en el juego se ha regado un poco Edwin y creo que solamente así tú lo puedes hacer con esos equipos que tienen muchachos jóvenes y con un presupuesto bajo adelante a propósito de lo que dice Maníacta de que con equipos grandes de nóminas considerables no se debe hacer eso o no lo hacen hubo un malestar en los Yankees precisamente producto de la estrategia en ese segundo partido donde abrió el dominicano David García lo sucedió J.J. y hubo un malestar ahí interno pero Maní esa filosofía no es nueva se habló mucho se habla históricamente de lo que hizo Billy Bean allá a principios de los 2000 equipos que ganaron más de 100 partidos cuando usted busca ese roster principalmente ofensivo era usted decía pero ¿cómo ganaron 100 partidos? pero lo hicieron ¿tú no crees que eso va a regresar? o sea esa filosofía va a migrar a otros equipos porque por ejemplo Boston contrató a Bloom o sea que viene desde Tampa o sea que yo entiendo que John Henry quiere ir en esa dirección más eficiencia y no tanto ir a un mercado darle todo el dinero del mundo a dos tipos para tener un equipo igual de 80 victorias con una nómina de 200 millones sí pero Bloom no va a tener la nómina en Boston que él tenía en Tampa entonces él puede hacer eso en una mayor escala o sea lo más peligroso del mundo son los tipos que son súper inteligentes y que también tú les des dinero como es el caso de 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 que ganaban imagínate con dinero oye a propósito de eso Raymond Abreu que era el general de los Toros del Este sí gente me dijo que ahora todo el mundo está haciendo Moneyball pero con Money pero con Money o sea Houston los Yankees Moneyball pero con dinero pero con dinero exacto exacto Moneyball con dinero y para añadir algo en el tema de Misael hay franquicias en esos mercados que tú no le puedes venir con ese cuento a la fanaticada de que de que vamos vamos a tratar de inventar con esto por tres años para ganar en el cuarto en esas ciudades ellos no no ni en Boston no 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 tampoco ni en los Cubs ya que probaron la victoria hace unos años en los Cubs ya tú no puedes venir a inventar con eso sí y lo que tenemos que tener algo claro oigan tenemos que tener algo claro se ha demostrado a través de los años que el dinero solo no gana partidos no gana juegos no gana campeonato campeonato porque los Dodgers no ganan una serie mundial desde el 88 tú entiendes entonces ustedes ustedes vieron que que los Cubs duraron 100 años para ganar y en Chicago siempre hay dinero porque ellos eran dueños de la televisión dueños de los periódicos y es una ciudad que sabe uno más exacto entonces ganar no es fácil señores por eso que aquí aquí se se hace más grande porque somos seis equipos nada más entonces cuando tú pasas por una rachita de cinco o seis años en el caso de las Estrellas que duraron más de 50 años sin ganar es una cosa pero Dios mío porque nada más son seis equipos pero en Grandes Ligas cuando tú tienes treinta equipos ya ustedes vieron que hay equipos que se pasaron cien, ochenta y seis el equipo para el que yo trabajo ahora mismo ya lleva cuarenta años y no ha ido a una serie mundial exacto entonces ganar no es tan fácil como la gente piensa con dinero y sin dinero sí adelante Stalin Camilo muchos hablan del payroll de cada equipo yo siempre he dicho que antes de hablar del payroll de cada equipo específicamente el caso de Tampa tenemos que ver las ligas menores y sus inversiones en el desarrollo de talento que no es lo mismo ni es igual y en ese sentido las grandes ligas vislumbran en los próximos años hacer cambios sustanciales reducciones de los equipos ¿cómo cree Mani que estos cambios van a afectar el juego en los próximos años y cómo afectará también a las ligas de invierno? sí está afectando ahora mismo a los jugadores veteranos ustedes están viendo que antes había muchos jugadores que llegaban a 30 años y todavía estaban jugando y el mercado ha sufrido un poquito para ese tipo de jugadores porque ahora ya todas estas oficinas nuevas se están dando cuenta de la curva de declines de ciertos jugadores ya ellos tienen una edad donde ellos piensan que de ahí en adelante el jugador va tú sabes a bajar tú no vas a ver tú no vas a ver mucho de esos contratos que le dieron 10 años a fulano con 32 años va a jugar hasta los 42 o sea lo hacen los equipos que tienen todo ese dinero que les sobra que están tratando de que quizás en los próximos 5 años ganen una serie mundial y ya el contrato se pague pero eso no va a seguir sucediendo entonces yo creo que sí que ese tipo de cosas se va a expandir y se va a seguir haciendo pero lo que tú mencionaste anteriormente es la clave el budget el presupuesto no es nada más que se gasta ahí arriba sino aquellos que tienen todo ese dinero que agarran a todos los cubanos caros que salen y agarran a todos los dominicanos Julio Dodi aquí que son súper prospectos pues entonces esos llenan sus ligas menores de talento cuando llega la hora del cambio lo pueden cambiar o si no se le desarrollan y tienen todos esos muchachos como nosotros tenemos ahí en Grandes Ligas ahora mismo los Soto los Tatis Eloy Mazara que fueron muchachos que consiguieron un bono decente aquí y no todas las organizaciones tienen ese presupuesto fíjate este año en la poca temporada en la temporada corta hubo cuatro nombres que estaban en la boca de los dominicanos prácticamente todos los días que eran Juan Soto Fernando Tatis Marcelo Zuna y el último no era de manera positiva que era Gary Sánchez o sea aquí viene mi pregunta en el caso de Gary Sánchez es verdad que ha tenido desde el año pasado para acá especialmente desde el juego de estrellas para acá un mal momento viene de perder su puesto con un catcher ya de 30 años que un desconocido prácticamente tú crees que 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 Gary Sánchez le sería recomendable jugar ahora en la República Dominicana en la Lidón para quizás reencontrarse para un reinicio verdad que tú crees sobre eso sería grandioso sería bueno ver a Gary pero yo yo te soy honesto tú crees que en realidad porque Gary venga y juega 15-20 juegos aquí las cosas van a cambiar mira Gary Sánchez es un tipo que es un un jugador bueno en las grandes ligas este año es esta temporada uno no puede todo lo que sucedió tomarlo como ese es él eso fue lo que pasó claro fue una temporada muy corta como acabamos de indicar los jugadores muchos no estaban pero el muchacho de Milwaukee ese muchacho que batió Cristian Yellick Cristian Yellick yo entiendo entonces ya vamos a decir que Cristian Yellick no sirve y él no es el único te voy a decir lo que pasa en la temporada regular normal los jugadores regulares cogen 600 turnos oye tú puedes ser mediocre por 200 por los otros 200 tú puedes ser decente y después matar los últimos 200 y viceversa entonces fue una temporada muy corta y hay muchos muchachos que a veces con 300 turnos en el juego de estrella están batallando y después en la segunda mitad al final resurgen lo que pasa es que ahora eran 200 turnos y ya si tú no estabas bien si la pasaste mal y el equipo estaba camino a los playoffs como le pasó a ellos pues ellos no tenían más tiempo para esperar pero si esos 60 juegos hubiesen sido la temporada normal ellos siguen esperando por Gary y nosotros sabemos que Gary iba a hacer su trabajo porque él tiene ese historial de que él en realidad ofensivamente iba a resolver ese problema así que mucha gente piensa que quizás si viene aquí lo que sea sería bueno para nosotros para la liga pero la mayoría de esos jugadores no lo ven así él es un jugador estable en grandes ligas y el año que viene él va a regresar y va a batir a sus 25 30 honrones adelante bueno finalmente de mi parte la liga dominicana de béisbol para esta temporada viene con un nuevo sistema de clasificación si hay una diferencia menor de tres partidos entre el quinto clasificado y el cuarto habrá un juego de desempatio cómo se sintió cómo ustedes tomaron esa medida lo interno o sea los querentes operaciones de béisbol las expectativas que hay con ellas o sea abre una puerta sí fíjate nosotros estudiamos diferentes opciones de temporada de calendario de round robin más corto del 7-4 cruzado del round robin normal de la temporada más corta nosotros estudiamos muchísimos casos como directivos y como gerentes de la liga junto con con el presidente del IDOMI y su staff y esta esta es una opción para tratar de dinamizar de hacer un poquito más de cambio en la liga porque esto va a traer un 3-2 entre el cuarto y el quinto y entonces tú sabes como que también incluye más equipo en el playoff como se hizo en las grandes ligas pero tú sabes lo importante lo más importante de esta medida es que ninguna región se va a quedar sin que el equipo clasifique analizaste o sea si el del quinto a menos que el del quinto y el sexto jueguen fatalísimo las tres regiones que participan en la liga van a tener participación en los playoffs muy bien ya no va a ver de que de que Ran Robins sin peaje el cibao sin pelota adelante sabemos que Maniacta tiene un excelente trabajo con el equipo de los marinadores de Seattle pero no podemos olvidar que fuiste un dirigente de grandes ligas y tan pronto como la próxima temporada hay cambios importantes en la MLB cambios de gerente incluso hay un equipo que está en venta mi pregunta es veremos de nuevamente a Maniacta dirigir algún equipo de grandes ligas o quizás gerenciar algún equipo de grandes ligas aspiras a sus posiciones no te contesto la última pregunta de primero no tengo ningún interés ni nunca ha sido una meta mía ser gerente general en grandes ligas yo no creo que yo tenga las facultades necesarias para ese tipo de trabajo yo no creo yo lo hago aquí pero en la grandes ligas no y no aspiro a hacerlo la segunda es que yo quiero yo quiero volver a dirigir en grandes ligas porque uno se queda con esa espinita tú entiendes de caray si algún día me dan un equipo con el que yo pueda competir me dieron dos equipos de reconstrucción y yo dirijo en la liga invernal en dominicana y he tenido esto o sea me gustaría no me quiero ir a la casa y decir bueno ya todo el mundo te juzga por ganado y perdido pero no me juzguen por ganado y perdido chequear los rosters que yo tuve que dirigir pero es difícil el tiempo ha cambiado la mayoría de los gerentes generales nuevos no son del tiempo mío el perfil que están buscando lo ven de una forma donde ya yo he hecho mis ajustes ya yo tengo creo que son ocho años que no dirijo y yo he hecho mis ajustes de cómo hacer las cosas como hoy en día de la comunicación de trabajar junto con las oficinas y cosas así pero no veo tú sabes como que la ventana se está cerrando un poquito porque después que yo fui finalista en el trabajo de los Mets de Nueva York que fue a Callaway le dieron el trabajo a Callaway y fui finalista en el trabajo de los Orioles de Baltimore el año pasado se abrieron ocho vacantes ¿se entiende? y ni siquiera recibí la oportunidad de entrevistar entonces yo me sigo preparando y no pierdo la esperanza pero no estoy viendo como esa gran oportunidad para mí y tampoco voy a tener resentimiento porque en realidad tuve dos oportunidades me puedo ir a la casa y decir que que si dirigí y cuando tú sales de aquí tú entiendes de un batey de ahí del ingenio Consuelo y puedes dirigir en grandes ligas pues tú debes sentirte orgulloso y agradecido son 30 equipos solamente exacto eso es lo que la gente a veces no no comprende que son solo 30 equipos y a las otras gentes hay gente que merecen la oportunidad y nada tú sabes me gustaría porque me quedo con eso por dentro tú sabes en realidad no tuve un equipo competitivo para yo saber si podía hacer lo que creo que soy capaz de hacer hablando de dirigentes dominicanos hay una camada que viene por ahí de coaches ahí está Romney Linares por ejemplo que está con Tampa se venció allá mucha gente está hablando bien de él cómo tuve esa posibilidad porque hay una camada interesante de coaches sí yo le había dicho creo que a ustedes lo he hablado en alguna entrevista que eso es cíclico eso es por el tiempo y nosotros pensamos que ahora tenemos una buena camada mira ya Luis Rojas entró y rompió el hielo que teníamos desde que yo salí de dirigir entonces Rodney es un potencial dirigente en la grande liga mucha gente aquí en República Dominicana no conoce a Tony Díaz Tony Díaz es el coach de tercera base de los mellizos de Minnesota y es un tipo que está bien cotizado en los Estados Unidos entonces ya ahí tú tienes tres muchachos que están a tiro de hit porque ellos van a comenzar a recibir entrevistas y después que tú entrevistas y tú causas impresión en uno y dos sitios y la voz se corre tú comienzas a recibir más entrevistas y mientras más billete tú juegas más chance tienes de ganarte la lotería que fue lo que pasó conmigo o sea esa no fue mi primera entrevista con los nacionales yo creo que Rodney Tony Díaz Oliver Marmol que también trabaja en los Caldenales de San Luis es un muchacho dominicano que también está bien considerado y hay muchos más en la Liga Menor Carlos Feble también en Boston o sea es un grupito sí hay un grupito tú sabes de esos muchachos que ellos van a recibir su oportunidad y yo espero que los que vienen detrás pues se sigan preparando para que sigan recibiendo ese honor fíjate Manny antes de que tú entraras esta noche nosotros hablábamos de que no estamos del todo de acuerdo con la política en contra de las sustancias que se pueden utilizar yo para y yo también para mejorar el rendimiento y sobre todo para la recuperación física que es bien importante ahora prácticamente es muy poco lo que se puede utilizar a nivel de las grandes ligas tú estás de acuerdo con al cien por ciento con la política que está llevando en estos momentos en relación a las sustancias que se le llaman prohibidas o tú crees que se debería flexibilizar con algunas sustancias no eso es ilegal mientras sea ilegal tú entiendes la MLB que es representa o sea una una gran cantidad de de compañías de empresas y que le llega a la niñez de los Estados Unidos ellos hasta que ese molde no se rompa de que eso es ilegal nunca nunca van a ceder y los jugadores fueron los principales que empujaron para que el juego se limpie entonces yo tú sabes yo estoy completamente de acuerdo con eso yo no creo que haya necesidad de usarlas hoy en día hay muchísimos suplementos naturales alimenticios y los muchachos ellos entrenan de una manera que ustedes están viendo cómo el juego está evolucionando cuánta gente antes ustedes veían tirando a 100 millas por hora o sea y eso es sin ningún tipo de sustancia prohibida ahora tú te imaginas que estos tipos que están tirando 100 millas por hora simplemente trabajando también tengan tú sabes nosotros nos referimos por ejemplo Raúl Adalberto Montesí dio positivo con un medicamento para la gripe entonces le pusieron 50 juegos por un medicamento que se comprobó que era para la gripe o sea que en ciertos modelos parece que son muy rígidos con cosas que inclusive son necesarias para tú mejorar tu salud ante una enfermedad es que hay un protocolo Edwin y todo el que está en la grande liga lo conoce y lo que pasa es que los muchachos algunos han cometido errores porque confían en algún producto farmacéutico sin consultarlo con un trainer yo lo que soy el coach yo lo que soy el coach y cuando yo me voy a tomar una medicina sea de cualquier tipo yo voy donde el trainer y le digo oye chequéame esto yo me lo puedo yo me lo puedo tomar si él me dice que sí ya a mí no me pueden decir ah si me agarran tú entiendes entonces es simplemente seguir el protocolo no te agarrando yo le aconsejo a los muchachos muchas veces muchas cosas que ellos compran aquí o se ponen aquí que quizás el control de calidad no es el más correcto porque no está avalado por lo que avalan allá en la MLB y quizás no están haciendo nada intencional quizás en algún sitio tú sabes fueron negligentes preparándole una neurobioma o algo así y ahí sale el muchacho tú sabes con un problema entonces eso de las cuestiones de la gripe oye lo que más hay en Estados Unidos son medicamentos en toda la equina hay medicamentos y tú tienes un cuerpo de coaches y de staff que te puede ayudar con eso entonces sí duele cuando nosotros vemos que un muchacho se toma algo para la gripe y le clavan los 50 juegos que no fue esteroido o algo así pero lo que pasa es que ellos no quieren abrir la caja de Pandora de que tú sabes de que los muchachos sepan que se puede tomar cualquier cosa que no te ha avalado por ellos y después no lo puedan tú sabes penalizar porque tú y yo le creemos a Adalberto todos nosotros le creemos a los muchachos de nosotros pero la gran cantidad de gente que vive en Estados Unidos o los otros jugadores si no lo castigan los que van a decir ah no pero qué sé yo qué sé yo cuándo y siempre van a tener ese tipo de dudas entonces es seguir educando a los muchachos y que entiendan que usted no puede estar metiéndose en cualquier tipo de medicina sin consultarla con el grupo médico bueno Manny muchísimas gracias por estar con nosotros te deseamos la mejor de la suerte con las estrellas orientales y esperamos como dijo hace un ratito Stalin que no tengamos ningún tipo de inconveniente con el COVID-19 durante el torneo de la Lidón sí gracias a Edwin Stalin y a ti Mitzael por el tiempo ustedes siempre con muy buenas preguntas bien informativos para todas las fanaticadas y yo estoy con ustedes nosotros yo confío en la responsabilidad y disciplina que los muchachos van a ejercer en este par de meses y de nuevo súper agradecido del gobierno dominicano de la Lidón y del departamento de salud pública por el esfuerzo que están haciendo de que se juegue béisbol sin mayores contratientos bueno muchísimas gracias ya estuvo Manny Alta con nosotros en Pío Deportes vamos a hacer una pausa y en breve retornamos con más en el número uno la República Dominicana adelante señor director de la Lidón